¿Qué tal? Poco os puedo contar de ayer a hoy, porque todavía no nos han entregado ninguna propuesta. Nos la entregarán ahora, entendemos, a primera hora de la mañana y a partir de ahí volveremos a posicionarnos. Ayer tuvimos una bilateral con la comisión en la presidencia y numerosos encuentros con ministros para preparar la estrategia con quienes compartimos intereses comunes o estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente para obtener el mejor resultado. ¿Hay optimismo? Bueno, hay ganas de pelear y de defender lo mejor, que es lo primero que necesitas. Estar muy convencido de que aquí estamos defendiendo algo tremendamente importante para nuestros pescadores, que lo que aquí se decida hoy en gran medida serán sus posibilidades y sus rentas del año futuro. Y como digo, con la visión de tener que cuidar los recursos, porque ese es el pan del día después, del mañana de los pescadores. Yo creo que ellos saben que los primeros interesados en mantener los recursos pesqueros en un buen estado son los propios pescadores, pero teniendo esa consideración, pues también tener muy en cuenta el lograr conseguir las mayores posibilidades de pesca, de capturas, para que tengan, como hemos venido haciendo estos cuatro años, cada vez más posibilidades de pesca, cada vez mejores rentas, al mismo tiempo que hemos probado, es posible y absolutamente compatible con una mejora de los recursos en nuestros mares y océanos, que al final, como digo, es también su interés. ¿Seguimos firmes en ese 60%? Seguimos absolutamente firmes en mejorar prácticamente todo lo que ha presentado toda la propuesta de la comisión y de manera muy especial y prioritaria. Y yo así se lo he hecho saber al comisario, es que un 60% es una bajada tremendamente abrupta y que no podemos admitir, así que trataremos de mejorarlo sensiblemente. El 15% es una cifra que no sé muy bien de dónde viene, porque ni siquiera alcanzando el rendimiento máximo sostenible en el año 2020, que el comisario ya ha dicho que no va a aceptar, se llegaría a un 15%, con lo cual es una cifra que verdaderamente jamás la comisión pondrá encima de la mesa, porque eso no nos permitiría alcanzar el rendimiento máximo sostenible, ni tan siquiera en el año 2020. Entonces, yo creo que hay que hacer un ejercicio de realismo, pelear la mejor posibilidad, las mejores capturas, la menor reducción posible, pero siempre dentro de lo que nos admite la política común de pesca. Y la política común de pesca, en el mejor de los casos, se admite alcanzar rendimiento máximo sostenible en el año 2020 y con una salvedad que también los pescadores conocen. Si lo alargáramos hasta el final, eso significaría que en el año 2019 o en el año 2018, la bajada sería tremendamente abrupta. Nosotros lo que siempre hemos defendido es que ni las subidas ni las bajadas tienen que ser muy extremas, porque nada de ello es bueno para los pescadores. Tampoco unas subidas muy importantes, por no deteriorar los mercados, y tampoco unas bajadas. Si el 15% con los datos que tenemos encima de la mesa, no nos permitiría alcanzar el rendimiento máximo sostenible en el año 2020. ¿Es una cifra válida para el Ministerio? Bueno, pues eso lo vamos a ir viendo, pero desde luego una bajada, una subida sensible. Yo espero, bueno, es muy difícil todavía decirlo, pero quedarnos bastante lejos de ese 60%. Y en el mejor de los casos, estamos hablando del 2016 como un año que va a ser mejor o más difícil para la flota. Bueno, yo creo que lo que tenemos que mejorar, lo que más nos preocupa ahora, los mayores recortes nos los han hecho en la merluza, rape y gallo de las aguas ibéricas. Ahí es donde vamos a poner, vamos a centrar toda nuestra atención. Si conseguimos mejorar sustancialmente las bajadas, yo creo que en el resto podremos conseguir algunas mejoras, con lo cual hacer un balance de mayores toneladas de captura que el año pasado. Ese es desde luego nuestro objetivo, poder ofrecer más tonelaje, más volumen de pesca a nuestro sector. ¿Qué países en particular están buscando por palarianzas? Bueno, pues los que tienen más importancia en la pesca, Francia, por supuesto, y también Portugal. Pero también tenemos contacto con Irlanda, contactos con Alemania, en definitiva, bueno, yo tengo muy buena relación con muchos ministros, hay otros ministros que no tienen interés en el sector pesquero y que yo creo que, bueno, pues en la propuesta final estarán dispuestos a echarnos una mano. Está en margen del tema de la pesca en Galicia, hoy, bueno, en el Ministerio hay una reunión del sector lácteo y la empresa que se espera de esa reunión por parte del Ministerio. También en Galicia hay tractoradas, sigue habiendo protestas del sector. ¿Qué respuesta les da el Ministerio? Bueno, nosotros ayer, aunque no estaba en el orden del día, porque lo que estaba en el orden del día es hablar de la situación de mercado del sector porcino, con una propuesta por parte de la Comisión que es muy positiva para los intereses españoles por el tipo de productos que pueden entrar en almacenamiento privado y por el tipo de pesos de canales, de tal manera que para nosotros, bueno, pues estaba trabajado con la Comisión. El almacenamiento privado que va a ofrecer la Comisión, también con un incremento de las ayudas, es muy positivo para el sector porcino, pero España, aunque ese era el tema que estaba encima de la mesa, recordamos a la Comisión que tiene que estar muy vigilante al sector lácteo, que las medidas de mercado puestas encima de la mesa no están resultando tan efectivas como nosotros deseamos y que, desde luego, a la vuelta en el año 2016 habrá que analizar más en detalle la efectividad en el sector lácteo. El Ministerio presentó una batería de medidas muy importante, por una parte, las ayudas comunitarias, las medidas comunitarias de mercado, porque es la Comisión quien puede regular el mercado, solamente la Comisión es quien tiene potestad, y más en un mercado único, en un mercado europeo. Un montón de baterías de medidas a nivel nacional que irán surtiendo sus efectos cuando las vayamos viendo materializar. Nosotros esperamos que, en muy corto plazo, haya un acuerdo dentro de la INLAC, de la Interprofesional, para el contrato tipo que quedará homologado por el Ministerio. Y también está ya circulando, o sea, que estamos ya tramitándolo, y lo tramitaremos por la vía de urgencia, el Real Decreto que obligará a la industria a comunicar al Ministerio los precios de cesión de la leche. Esto nos va a dar una transparencia a la cadena alimentaria muy importante, que se va a notar, pero se nota en el medio plazo, sin ninguna duda. Es el Real Decreto, ahondándole tramitación de urgencia, no lo veremos antes de principios del año próximo. Mientras tanto, y mientras las medidas de la Comisión, mientras el mercado se recupera, el Ministerio puso una inyección de liquidez muy importante a disposición de las explotaciones. Las explotaciones que estaban en peor situación, a partir de las ayudas, con las ayudas adicionales, entre unas y otras, las comunitarias y las medidas nacionales, van a recibir una compensación, una ayuda adicional que supera los 10 céntimos por litro. En otros casos, según la situación de precio que venían recibiendo. El sector sigue en la calle, pero el Gobierno se ha ocupado de que no tengan que cerrar ninguna explotación por cuestión de precios. Está compensada la coyuntura de precios internacional. Desde un punto de vista de la rentabilidad de las explotaciones, está compensada por el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de ayudar a todas y cada una de las explotaciones a nivel nacional. El sector está en la calle, quejándose contra la distribución, porque no ven la efectividad de algunas medidas. Nosotros nos comprometimos a velar por el cumplimiento del acuerdo, que era otra de las tres grandes patas de medidas que pusimos encima de la mesa. Nos velamos por el cumplimiento. Hemos hecho dos reuniones de seguimiento y en el mes de diciembre, me parece que la semana próxima, habrá una tercera reunión donde cada uno de los firmantes tiene que presentar un informe del grado de cumplimiento de sus acuerdos. Lo saben porque lo hemos anunciado. Nuestra responsabilidad es hacer que se cumpla el informe y si alguien no cumple con los compromisos que suscribió, pues desde el Ministerio, la manera más gráfica de decirlo siempre es tarjeta roja y expulsión. Saldrán del acuerdo porque es un acuerdo voluntario, pero que sea voluntario no significa que no deba ser cumplido. Y si no, pues no figurarán entre aquellas empresas que se sumaron a echar una mano a la sostenibilidad del sector lácteo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.